El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Un gran sacrificio que sirve mucho para salvar almas es el vencer las propias inclinaciones, a la ira, a la gula, el orgullo y la pereza. Y esto no lo dice Santa Paulina de Haricot, 26 de octubre. Cada parroquia del mundo el tercer domingo de octubre se celebra el Día de las Misiones, la fecha para ofrecer oraciones, sacrificios, limosnas por las misiones y los misioneros de todo el mundo. Hoy hablaremos de la joven a la cual se le ocurrió esta idea. La idea feliz nació de una simple charla con la sirvienta de la casa. Un día llegó Paulina, de su trabajo, cansada y con deseos de escuchar alguna narración que le distrajera amenamente. Y se fue a la cocina a pedirle a la sirvienta que le contara algo ameno y agradable. La buena mujer le respondió, Si me ayuda a terminar este trabajito que estoy haciendo, le contaré luego algo que le agradará mucho. La muchacha le ayudó de buena gana y terminando el oficio la cocinera se quitó el delantal y abriendo una revista de misiones se puso a leerle las aventuras de varios misioneros que en lejanas tierras, en medio de terribles penurias económicas y con grandes peligros y dificultades, escribían narrando sus hazañas y pidiendo a los católicos que les ayudara con sus oraciones, limosnas y sacrificios, para poder continuar con éxito su labor misionera. En este momento pasó por la mente de Paulina una idea luminosa. ¿Por qué no reunir personas piadosas y obtener de cada cual obsequio de dinero y ofrecer algunas oraciones, por pequeño sacrificio que sea, por las misiones y los misioneros? Y se propuso empezar a llevar a cabo esta misión o esta bella idea. De joven se hizo amiga de una muchacha sumamente vanidosa, y ésta la convenció de que debía dedicarse a la coquetería. Por varios meses estuvo en fiestas, bailes llenos de adornos, coloretes, joyas, pero nada de esto le satisfacía. Su mamá rezaba por su hija para que no se fuera a echar a perder ante tanta mundanidad. Y Dios la escuchó. Paulina se fue a Roma a contarle al santo padre Gregorio, decimos esto, su idea de propagación de la fe. El sumo pontífice aprobó plenamente tan hermosa manifestación, y se propuso recomendarla a toda la iglesia. Al principio recogía ella misma la limosna para las misiones, pero varios avivados le robaron descaradamente. Entonces se dio cuenta de que debía dejar esto a sacerdotes y laicos especializados. Gracias, Paulina Yarikov. La bendición de Dios siempre será tu mejor recompensa. ¡Gracias!